Por fin llega a Canarias Llega la nueva forma de hacer surf Con o sin olas, para novatos o expertos Con tablas para todos sus perfiles Ven y vive la nueva experiencia de Electric Surf Canarias Hoy cerca de ti, en el Muelle Deportivo de Radazul Además, organizamos excursiones itinerantes durante todo el año Disfruta de nuestro clima privilegiado con una actividad segura y divertida Más información en electricsurfcanarias.com En el teléfono 689-919-134 O en nuestras redes sociales Electric Surf Canarias Surf y diversión interminables